No hay grandes jugadores como Thiago, Canales, Mouniaín, Rodrigo. Somos todos importantes en un equipo y lo vamos a dar todos por intentar ganar. No, presión no, todavía no hemos ni empezado a entrenar. Ahora toca disfrutar de la selección, de seguir haciendo lo que hemos hecho en la fase de clasificación y yo creo que si hacemos lo que hemos venido haciendo tenemos bastantes opciones.